Mi casa es la tuya ha regresado por sorpresa y con un significativo corte político mezclado con dosis de vida personal. Este viernes Bertinos Borne, 64 años, ha invitado a su casa a tres magnas figuras. Ni más ni menos que a los candidatos a la presidencia en las próximas elecciones del 28 a Albert Rivera, 39, líder de Ciudadanos Pablo Casado, 38, presidente del PP y Santiago Abascal, 42, que se presenta por Vox. Con ellos, Osborne ha de partido largo y tendido, con su consabido toque campechano y sazonado con comida casera y mejor bebida, sobre las cuestiones más acuciantes a escasas tres semanas de que los españoles acudan a las urnas. Bertín, antes de arrancar, no ha querido dejar patente que también estaban invitados a la charla Pedro Sánchez, 47, y Pablo Iglesias, 40, quienes... Por razones desconocidas, han declinado la asistencia, algo que no ha dudado Osborne en destacar, ciertamente dolido, Sánchez ya estuvo aquí y, sabe cómo soy y con Pablo no me parezco en nada y estamos en las antípodas pero me hubiera gustado que vinieran, Albert Rivera durante el momento en el que se le pregunta por Malú. Diaset eso sí, el cantante y empresario no ha dudado en abordar, en primer lugar, a modo de aperitivo, las cuestiones más personales y desconocidas de los líderes políticos. Sin embargo, en las redes sociales ya se respiraba una tensión antes del comienzo del programa, por encima del interés que suscita la vertiente más privada de estos líderes, sobrevolaba una intriga de índole sentimental que se cernía directamente sobre Albert Rivera, Después de que durante su visita al programa de Pablo Motos, 53, el hormiguero, no se le preguntara por esa supuesta relación con la cantante Malú, 37. Pero, dados los antecedentes, ¿cuál ha sido el proceder de Bertín en esta ocasión? Ha aprovechado la ocasión para conocer qué hay de verdad en el tema. La respuesta es positiva, después de varios pasajes personales, el marido de Fabiola Martínez, 46, no se ha achantado y, en el momento propicio de la conversación, se lo ha preguntado, Pese a que Albert intentaba esquivarlo por todos los medios, ¿cómo es esto de Malú? Al segundo, Rivera, con cierta ironía, y mostrando una sonrisa, responde, primera noticia que tengo, no me había enterado de nada. Apreciación a la que Bertín añade, ella es mi amiga, y el líder de Ciudadanos apostilla, como no se habla de otra cosa en esta cadena. En ese punto, el presentador trata de reconducir, tenía muchas ganas de preguntarte por esto. Y Albert, diplomático, remacha, me gusta vivir en un país libre, que cada uno viva con quien quiera, se queis con quien quiera. Estoy orgulloso de mi país, rápidamente, la conversación cambia y se centra en la expareja de Albert, de la que recientemente se ha divorciado con una hija en común, Daniela. Breve, pero, según Twitter, directo, solo, por parte de Bertín. Sea como fuere, sin duda, uno de los momentos más esperados de la entrevista con Bertín. En las redes sociales eran muchos los usuarios que estaban esperando su pregunta. Por favor, que no pierda la ocasión en preguntárselo. Queremos saber. La mayoría de los espectadores han alabado la actitud irónica y simpática de Albert a la hora de referirse a esa historia sentimental con una de las cantantes más importantes del país. Es más, en plenas felicitaciones al presentador, he quien ha llegado a entender en el modo de responder de Rivera una confirmación velada del romance. Gracias Bertín por preguntarle sobre Malú. Et Teresa M.D.L.R.S. 5 de abril de 2019 O.C.A. K.C.K.S. de Conat underscore Malú official underscore confirmado. Face with tears of joy. Rivera, es la primera noticia. No me había enterado lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad grande. pic.twitter.com barra fmxm9g7vr4, juanan, arroba cr barra baja juanan, 5 de abril de 2019 Hay que decir que, aparte de Albert, la noche ha continuado igual de emocionante. Ahí tienen a Pablo pasado, hijo de un médico y una profesora, que iba para periodista o, a las malas, para guitarrista antes de que la política entrara en su vida en el año 2004. Felizmente casado y con dos hijos, uno de ellos Pablo, nacido de forma prematura a las de gestación. O, por otro lado, a Santiago Abascal, mayor de tres hermanos y amante del monte y de los caballos. Un líder que se siente, ninguneado, por los medios de comunicación y cuya vida personal no duda en relatar. Punto. Padre muy controlador, estricto, y que tuvo que vivir uno de los episodios más duros en su. Juventud, cuando quemaron la tienda de su padre y él se lo encontró, de súbito, humenante, pero con vida, más información, la cobardía de Pablo Motos con Albert Rivera en el hormiguero, Malú, ¿quién es esa?